Estamos aquí en el autódromo Homestead Miami, probando el nuevo Cadillac CTS-V, uno de los autos más lujosos, pero también más poderosos que se venden aquí en Estados Unidos, y esto es parte del evento, del torneo de golf que se juega en el Doral, la nueva propiedad de Donald Trump aquí en el sur de la Florida. Y como parte de las actividades de esta semana, estamos aquí haciendo una serie de pruebas con el Cadillac CTS-V, el drag racing, la prueba en pista, una prueba de habilidad, así que vamos a disfrutar de un excelente día aquí en Homestead Miami Speedway con Cadillac y el CTS-V. Tenemos a un piloto profesional delante de nosotros que nos va a estar dando todas las indicaciones, y no solamente va a estar dando indicaciones, va a manejar al ritmo que queramos, así que vamos a ver cuán cerca o cuán lejos vamos a manejar de él dependiendo de nuestra habilidad. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 we're going to come out of pit lane, stay to the drivers left when we exit the pits. y ahora podemos rejoinar la línea normal vamos a empezar por el exterior vamos a ir hacia el interior de la apex y vamos a ir hacia el exterior la parte principal de aquí es la eye entonces estamos mirando muy adelante de la car ahora estamos mirando a la derecha a la parte inferior de la apex la parte inferior de la parte inferior y lo acciones como es el radio y vamos a ver y hay algunas numerosas bordo de la carta para ir a la altura 1000 unos 30 los embarcados un rato y el parte inferior hacia el área hacia arriba hacia el lado hacia el medio hacia el interior hacia el lado We're heading down straight, we're braking right to about that 300 marker again. We're slow into this corner, but we're fast out, coming on to the back straight here. We can start a little strong. We're approaching the bank, and we're taking a little just nice coast, nice and smooth in the air. Eyes looking up through the top left corner of the windshield, are out that side window all the way around. As we approach turn one, we're going to take a little bit of speed off, eyes in, looking towards that blue painted area. Slowing for turn two, bringing it down to that apex. And we're, again, slow in this section, but we're going to be fast out, coming on to the straight line. Faster this time. Nice slow coming into this tight right-hander. Tight right-hander. Get in here. And again, we're taking the speed off right about that 300 board, to the tight here. ¡Gracias! 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 Pues ahí está la prueba de manejo en el nuevo Cadillac CTSB 2013 aquí en el Homestead Miami International Speedway. Siempre es bueno aprender con los profesionales por mucho que uno maneje en una pista. Siempre es bueno escuchar las instrucciones y tratar de aprender lo más posible. No es importante ir tan rápido. Seguir la línea más adecuada para correr y ser más eficientes con el auto.